En los últimos días, el rumor de que Alberto Aguilera, mejor conocido como Juan Gabriel, está vivo ha tomado mucha fuerza, de hecho, hay varios famosos que se han atrevió a asegurar que lo han visto y han tenido contacto con él, de acuerdo con Joaquín Muñoz, exrepresentante de Juan Gá. El intérprete de Querida, regresaría al ámbito público el próximo 15 de diciembre, ahora, sale Eduardo Jaüey, imitador oficial del Divo, a decir que se ha hecho pasar por él por órdenes de su ex-manager, a sí mismo, dejó en claro que lo que buscan los implicados es seguir explotando una noticia falsa. Precisó que él no se presta a ese tipo de farsas pues está muy agradecido con Juan Gabriel. Gracias por ver el video.